qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal les traemos pues lo que se comenta acerca de esa sanción importante que va a recibir nona y kelvin serán ellos únicamente los que serán castigados o serán ambos equipos porque de alguna manera podemos ver en esta imagen que pues más integrantes contribuyeron a romper las reglas ahí en la villa y el campamento que sucederá bueno también que se dice que ahí lo hemos hablado también que podría ocurrir con los dos juegos que estaremos viendo que sería la sentencia en primera instancia y posteriormente ese viaje a los premios billboard de la música latina así que va a ser un episodio intenso sobre todo por esta situación de haber roto las reglas incluso por ahí hay algún anuncio comercial que dice que pues van a pagar claro haber roto las las reglas y la duda queda si será únicamente kelvin y nona o los equipos o todos los que participaron ahí así que va a ser un episodio realmente muy intenso primeramente vamos a ver el juego de la sentencia que vamos a hecho y vemos a denny al fondo de nikayu que ya está sentenciada y bueno los rumores corren que alguien más de su propio equipo es decir del equipo azul podría caer en esa misma situación de quedar en la sentencia y se habla que podría ser azul por parte del equipo rojo pues podría ser nona precisamente o bien este shayla quien podría quedar en esa situación pero el rumor que corre es que ganan los 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 rojos y sería alguien del equipo azul y por la tal la efectividad pues debería ser azul grantón precisamente ya veremos si se confirma eso no y después viene un premio importante que emociona mucho tanto rojos como azules que es el viaje a los premios billboard o la asistencia o un vídeo no 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 nos quedó claro el chiste es que van a ver los premios billboard y pues bueno se dice que también los rojos salían como favoritos para llevarse ese premio lo ganarán pero el rumor corre que ellos son los favoritos así que si podrían ganarlo y nuevamente es un rumor así que el rumor es que los rojos se llevan todo no es un spoiler como todo rumor hay que esperar a que el tiempo lo confirme propiamente ya viendo el juego pero los rumores son muy importantes generalmente se cumplen pero no dejan de ser rumores y bueno aquí vemos precisamente esta situación la de nona y kelvin vemos que participan algunos integrantes más ahí vemos a emmanuel también vemos aparece ser que es miguel ángel y bueno ya veremos finalmente que termina ocurriendo si las sanciones para todo el equipo y esto parece ser que es por compartir comida si es para todo el equipo bien es únicamente para no na kelvin principalmente pero también para los demás que participaron que creen ustedes cuál castigo será se dice que es un castigo muy importante y pues bueno ya veremos finalmente de qué se trata pues así las las cosas rojos favoritos en este episodio para llevarse todo veremos si el rumor se cumple o sucede otra cosa y los azules pues regresan a tener una buena racha esperamos comentaros que es el canal hasta el próximo vídeo